Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. Hoy haciendo un episodio desde este lugar bastante distinto al normal. Ya llegamos a Nueva York para hacer una actividad muy importante. Y sin embargo, con tantos problemas como no se pueden imaginar, imagínate que estamos cuatro horas en una aerolínea esperando y tantos problemas. Sin embargo, aquí estamos para hacer un episodio más en el Club de la Mente. Sin importar cuál sea el problema, imagínate cuatro horas de espera dentro del avión, dentro del avión, sentados en el avión por tantos problemas que hay en el mundo. Y aquí estamos para compartir con ustedes los conocimientos del día. Y hoy hablando sobre cómo entrenar a tu cerebro, cómo entrenar a tu cerebro. De eso vamos a estar hablando en esta noche. Como veis, también estoy extremadamente enfermo y aún así, pues compartiendo con ustedes los conocimientos. Es lo más importante, que aprendan algo nuevo, que compartamos juntos y que aprendamos todo, 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 todo. Un saludo y toda nuestra fuerza para México, que está sucediendo tantas cosas por allá. Un abrazo y toda nuestra fuerza para ustedes. Saludos a toda la gente que está por allá. Diana, Carlos, Segura, Sally, Néstor, Everardo, Cristians, Lidia, Josie, Sally otra vez, Carlos Alberto. Saludos a toda la gente. Saludos a toda la gente por ahí conectados. Estamos en el episodio 375 y hoy hablando sobre cómo entrenar a tu cerebro para ganar. Entrenar a tu cerebro para triunfar. Saludos, Néstor. Saludos a Abraham y Adi. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Club de la Mente. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo entrenar a tu cerebro para ganar. Y el mensaje del cual estamos hablando hoy es de cómo hacer que tu cerebro funcione mejor. De cómo ser más inteligente, de cómo tener mejores capacidades para poder conseguir tus resultados. Porque al final el uso de nuestro cerebro es el que nos permite conseguir grandes o pequeños resultados en la vida. Si sabes usar más tu cerebro, entonces vas a conseguir más resultados. Si por ahí no lo logras usar a tu máxima capacidad, pues no logras los mejores resultados que podrías. Entonces, no se trata de Fuerza México, dicen por ahí. Sí, por supuesto que sí, yo sí. Muchísimas gracias. Entonces te voy a hablar rápidamente, rápidamente al respecto de cómo entrenar a tu cerebro para triunfar, para ser más efectivo, más eficiente. Tips rápidos, la verdad, en esta noche. Primero que nada, tu cerebro produce cinco diferentes niveles de ondas cerebrales. Tú ya las sabes, y si no las sabes, te las voy a decir a continuación rápido. Beta, gamma, alfa, teta y delta son los cinco diferentes tipos de ondas cerebrales. Las ondas beta son más comunes durante el día y están asociadas con estados de alerta y pensamiento activo. Las gamas se asocian con estados de extrema concentración, intuición y creatividad. Las alfas se asocian a estados de relajamiento e introspección. Las tetas son las ondas que se generan antes de dormir y las deltas son del sueño profundo. La idea es saber utilizar estas ondas cerebrales para conseguir el máximo, máximo resultado. Por ahí, sí, por supuesto, Adrián, dice, te admiro, respeto, te pido que nos apoyes a mandar un mensaje de ayuda, por supuesto. Lo más importante que se puede hacer hoy en día, señores, en México, es compartir la información. Compartir la información que se va generando basado en los problemas que están sucediendo. Difundir esos conocimientos, ¿no? Sí, ojalá de fuentes fidedigmas, exactamente. Exactamente, exactamente. Que chequen las fuentes, que sea información real, información que vaya a ayudar. Perdón. ¿Qué dices? Díselo para eso, ¿sabes? Perdón. ¿Cómo lo quieres decir? Mantener sus Wi-Fi abiertos, chavos, porque hay mucha gente que todavía puede estar en los escombros, y con mantener tu Wi-Fi abierto, el de tu celular y el de tu casa, puedes ayudar a que alguien sea rescatado. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues así es, así es, señores. Eso es lo mejor que podemos hacer ahora mismo en esta situación. Y un abrazo de verdad para todos ustedes, señores. Y como te digo, es una transmisión rápida, porque nosotros también tenemos muchísimas actividades que hacer aún. Entonces, pues espero que todo salga de la mejor manera, en todo lo posible, ¿sí? Veamos entonces, tu día no empieza cuando te despiertas, sino cuando te acuestas. Tu día no empieza cuando te despiertas, sino cuando te acuestas. ¿Cómo así? Porque requieres de sueño suficiente para poder operar. Y eso es algo que ya lo sabemos todos. Requieres de sueño suficiente para poder operar. Si no estás teniendo suficiente tiempo de descanso, de dormir, tu cerebro va a dejar de funcionar. Cuando tú estás enfermo, cuando no duermes suficiente, cuando no comes bien, cuando no mantienes tu cerebro funcionando al 100%. Por ejemplo, la meditación es algo que yo hago porque genera verdaderamente cambios en el cerebro físicos. Cambios físicos en el cerebro son generados mediante esta situación de la meditación. Entonces, primero, sueño suficiente. Segundo, meditación. Si quieres que tu cerebro funcione en óptimo resultado. Siguiente punto. No descuentes tus emociones porque las emociones le sirven a tu cerebro para tomar mejores decisiones. Así es. Normalmente basado en el nivel de emociones, tú puedes tomar distintas decisiones. Ejemplo, si tienes miedo, esto te puede servir para tomar una decisión. Hay personas que con el miedo se retraen y pierden. Hay personas que con el miedo atacan y ganan. O hay personas que con el miedo atacan y pierden. O hay personas que con el miedo se retraen y ganan. Entonces, lo importante es saber que las emociones, cuando tú estás sintiendo una emoción, no se trata de decir, ah, no existe la emoción. Muchísimas veces cuando tú haces eso, que dices, hey, la emoción no existe, no importa que esté triste o que esté cansado o que esté tal. Lo que pasa es, primero, según dicen algunos, te enfermas, ¿no? Te enfermas. Y alguien ya gana dinero con los concursos, dice Hamilton. No, no tenemos. Los concursos son para obsequiar regalos, señores. Son para obsequiar regalos. Para que estén presentes a eso. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Un abrazo. Sí. No son para ganar dinero los concursos. Entonces, fíjense. Ah, con los cursos, dice Hamilton, con los cursos. Dejen aquí los comentarios, por favor, todas las personas que tomen nuestros cursos, que hayan tomado nuestros cursos, y cuál ha sido su experiencia con ellos. Si creen que son buenos cursos, si creen que son malos cursos, o más o menos, ¿qué cursos recomendarían a Hamilton? Por ahí. Saludos, Hamilton. Entonces, fíjense. Tu cerebro necesita valorar las emociones, las emociones para poder tomar decisiones. Si tienes miedo, si tienes tristeza, si tienes alegría, etc., vas a necesitar valorarlo mediante las emociones. El siguiente punto. Tu cerebro necesita reto, competitividad y estímulos que se aportan solo mediante los problemas. Entonces, tu cerebro necesita reto, competitividad y estímulos que se aportan mediante los problemas. Así que cada vez que tengas problemas y los soluciones, tu cerebro mejora. Esto es importantísimo porque muchas veces vemos los problemas y decimos, no, no quiero problemas. Y en realidad, a nivel cerebral, cada vez que tú logras solucionar un problema, te haces más capaz, te haces más inteligente en el ámbito cerebral. En el ámbito de la vida, te haces más capaz cada vez que solucionas uno y otro y otro y otros problemas. Siguientes tips. El ejercicio físico ayuda a mantener en forma al cerebro y al cuerpo. Dice, el ejercicio físico ayuda a mantener en forma al cerebro y también al cuerpo. Esto es fundamental, verdaderamente, te lo digo, no puedes evitar el hacer ejercicio físico. Cuando dejas de hacer ejercicio físico, te sientes fatal, fatal. Dice, ¿cómo controlar la mente sabiendo que tienes un apalancamiento? ¿A qué te refieres? No te entiendo muy bien, explícanos más, Nico. Saludos, José Ángel, ¿cómo estás? Además, la nutrición es tanto o más importante para tu cerebro que para tu cuerpo. Cuando no te alimentas bien, no solo no estás nutriendo a tu cuerpo, sino que además no estás nutriendo a tu cerebro. Junto con un buen ejercicio, va de la mano una buena nutrición. Si quieres que tu cerebro funcione de óptima manera. Otro gran secreto, señores, de la nutrición correcta es la suplementación correcta. ¿Cuál es la suplementación correcta? Lo hemos dicho muchas veces, tomar multivitamínicos, tomar omega 3, tomar algunos suplementos para el cerebro que son muy importantes. Los he dicho en otras transmisiones, puedes buscar en mi canal de YouTube para saber un poco más al respecto. Siguiente, tu fuerza de voluntad. Mira qué interesante, es como un músculo que puedes fortalecer, fatigar o atrofiar. ¿Cómo así? La fuerza de voluntad, si la trabajas una y otra y otra vez, la puedes fortalecer. Fatigar también, si tú le pones demasiada fuerza de voluntad a las cosas, la puedes cansar. ¿Cómo así? Imagínate que son las 4 de la mañana y tú empiezas a trabajar y con ganas y tal. Y luego sigues a las 6 de la mañana y sigues trabajando con ganas. Y luego vas a las 8, a las 10, a las 12, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 10 de la noche. Seguramente tu fuerza de voluntad se ha visto disminuida. ¿Por qué? Porque obviamente la fuerza de voluntad son químicos que actúan en tu cerebro. Como ven, aquí estamos en el Club de la Mente a pesar de tantos, tantos problemas que tuvimos hoy y que hubo verdaderamente en todos lados. Nunca es demasiado tarde para regenerar tu cerebro y seguirlo desarrollando. Esto se llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad significa que ya sea que tu cerebro esté en un estado óptimo o en un estado muy malo, tú puedes elevar el nivel de operación de tu cerebro. Mediante algunas de las cosas sencillas que te acabo de comentar. Son cosas muy, muy sencillas. Primero, tener buen sueño. Segundo, hacer meditación. Tercero, date cuenta de las emociones. Siguiente, resuelve problemas. No seas holgazán con respecto a tu cerebro. Cuando tú dejas de utilizar tu cerebro para solucionar problemas, inmediatamente empiezas a perder la capacidad cerebral, ejercicio físico, nutrición y entrenar a la fuerza de voluntad. Señoras y señores, eso es los consejos que les podemos dar hoy al respecto de cómo entrenar tu mente. Espero que te hayan servido muchísimo. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto los conocimientos adquiridos. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación. Aquí vamos a estar con ustedes compartiéndole todo esto cada día. Un abrazo una vez más. Fuerza para toda la gente de México. Compartan información. Asegúranse que viene de fuentes fidedignas. Compártanla. Dejen sus Wi-Fi abiertos para que otras personas puedan utilizarlo. Quizás desde el celular comunicarse con otros para hacerles saber en dónde se encuentran, cómo están y cómo pueden ser apoyados por otras personas que estén en mejor situación. Un abrazo para todos una vez más. Nos vemos mañana en el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana.